¿Qué tal? Es un gusto saludarle desde la ciudad de Córdoba, aquí en la zona centro del estado de Veracruz. Esta es la información física que ayer dábamos a conocer que no para el alto índice de homicidios, secuestros, asaltos, robos en el estado de Veracruz, mientras que las autoridades estatales dicen que había bajado el índice delictivo. Hoy por la mañana un comando armado, de esos que dice el gobierno que no existen, primero privó de la libertad a la alcaldesa en Jamapa, cuando salió de su casa, allá en un rancho que está cerca de su municipio, para después matarla, sí, dejarla tirada con el tiro de gracia en medio de un camino vecinal. La alcaldesa Floricel Ríos Delfín era del Partido de la Revolución Democrática del PRD y era una de las presidentas municipales que había denunciado el hostigamiento y hasta amenazas del gobierno del estado, junto con otros alcaldes perredistas. Hace unos días el director de obras públicas y ex tesorero de ese ayuntamiento, la ex tesorera, fueron detenidos por órdenes de aprehensión, mientras que el presidente del DIP, que es su esposo, tuvo que salir huyendo de Jamapa, ya que tenía orden de aprehensión. Ese terrible asesinato hizo que un grupo del PRD y del PAN, así como otros partidos y otros políticos, levantaran la voz pidiendo la intervención del gobierno federal, incluso el PRD culpó al secretario de gobierno y al mismo gobernador. Por su parte, el PAN pide un pronto esclarecimiento de estos hechos. Mientras tanto, el gobernador salió a dar una rueda de prensa, donde dijo que se van a acelerar las investigaciones para dar con los homicidas de la alcaldesa, como siempre, este crimen, dicen, no va a quedar impune. Y que hay gente que se quiere aprovechar de la situación compleja que se vive en Jamapa, no en Veracruz, sino en Jamapa. Y bueno, así las cosas, mientras se siguen y siguen diciendo las autoridades estatales de gobierno que en Veracruz el índice delictivo está a la baja, que no pasa nada, que no pasa nada y que ni siquiera hay grupos de delincuencia. En Orizaba, en Orizaba, en la zona de Río Blanco, Nogales, Ciudad Mendoza, vivió ola de tensión en estos últimos días, en las últimas horas, más que nada, por los acontecimientos violentos que se están generando en este lugar, donde una persona fue ejecutada cuando caminaba sobre la avenida principal de Río Blanco, mientras que una mujer que lo acompañaba resultó gravemente herida. En esa misma región se registró un enfrentamiento entre gente armada y elementos de seguridad pública, donde se habla de dos personas detenidas. También se reportó una balacera en colonias de la ciudad de Orizaba. Bueno, todo esto está ocurriendo aquí en la región central del Estado y en otras partes del Estado, pero así. Bueno, pienso que también este día se dio el banderazo para la colecta anual de bomberos de esta ciudad de Córdoba, donde las autoridades municipales, así como empresas, dieron el apoyo y están dando el banderazo para que se lleve a cabo esta colecta anual de los bomberos que son voluntarios aquí en esta ciudad de Córdoba. Solamente dos autoridades reciben una ayuda del ayuntamiento, pero los demás son voluntarios. Ellos hace un año, con lo que recaudaron, compraron ahora un moderno equipo de bomberos con una escalera, la más grande que hay en el Estado de Veracruz. Esta escalera mide algo así como 40 metros, son 101 pies, dicen, que es catalogada como la más larga en el Estado de Veracruz. Está bonito el carro, la verdad, ojalá y nos sirva. Y bueno, también después de ese, se dio el arranque al operativo del Buen Fin, que son dos semanas. Ahí puede usted ver las autoridades municipales, gente de Canagua, Canacintra, autoridades como de Seguridad Pública, como de la Procesión Ministerial, el Fiscal Regional, quienes estuvieron dando este banderazo. También hay Seguridad Pública, Mando Único, Protección Civil, Bomberos, Cruz Roja, Soldados, Marina, todos están en este momento ya arrancando el Buen Fin y dándole seguridad a la gente que va a comprar aquí en la zona centro del Estado. Más de 500 personas van a cuidar en este Buen Fin. Autoridades tienen un banderazo. Y bueno, vamos a ver primero lo que dice la alcaldesa sobre la colecta anual de los bomberos y también sobre lo que dijo del arranque del operativo del Buen Fin. Y ahora es momento de que Córdoba responda a su llamado de ayuda. Ayúdanos a seguir sirviendo es una frase que dice mucho del heroico Cuerpo de Bomberos. Esta acción que conjunta a 52 elementos de la policía, 18 elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil, así como a 30 elementos de tránsito municipal resultará en un gran beneficio de las y los cordobeses y de quienes nos visiten durante estas fechas. Por lo pronto lo que tenemos, nos vemos mañana.